¿De qué no te vas a ir? Lo voy a intentar, mi amor, pero no te lo puedo prometer. ¿No quieres estar conmigo? No, sí, Dulce, yo no quiero dejarte. Pero no todos me quieren aquí. ¿Cómo se atreve a decirle eso a la niña? Dulce, déjanos solas. Mi abuelita, es que... Ahora estamos solas. Tiene los días contados y lo sabe. Mejor renuncie ya. Necesito el trabajo. Se va a arrepentir si no se va. ¿Cree que puede hacerme frente? ¿Sabe qué le va a pasar? Va a llorar hasta pedirme perdón. Yo no le hice nada, señora. Usted quiere quitarme el amor de mis nietas. No lo voy a permitir. No hable del amor a nadie. Usted no sabe amar. ¡Maldita irrespetuosa! ¡Inútil! Le advierto. Si no se va, la va a pasar muy mal. Ya está advertida. De manera que ahora eres empresario. Ni más ni menos, ¿eh? No, 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 señor. Empresario no. Representante artístico. Y lo mío obedece a una milenaria tradición familiar. Ah, ¿sí? ¿Recuerda usted aquella exitosa película que se llamó La novicia revende? Claro que me acuerdo. Yo me enamoré de ese coro de niños. ¡Ja, ja, ja! Aquí está la persona indicada para hacerle revivir esos agradables momentos, don Pedro. ¿Tú? ¿Y cómo? Yo poseo entre mis representados a los herederos de esos niños. Los Ángeles de Tenorio. Espérame, ¿los Ángeles de qué? Los Ángeles de Tenorio. Es un coro con mis hijos. Les prometí que si lo hacían bien, les daba un taquito. ¿Sí? Ahora verá. Corriendo, corriendo. ¿Qué es, querundio? ¿Listos? Listo. Venga, venga acá. Formación de rondalla. ¿Vámonos? ¿Listos? Vamos a dejar a don Pedro con la boca abierta. El que lo haga bien, dos cantos al pastor. ¿Listos? Uno, dos, tres. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le faltan. Porque no tiene las dos patitas de atrás. ¡Tan, tan! Eso es todo. Muy bien, muchachos. Venga, les doy. Oh, pues sí, pues sí. De que me iban a dejar con la boca abierta, me dejaron con la boca abierta. Venga, 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 venga. Doctor. ¿Sí? Una paciente lo espera. Sí, muy bien. Que pase. Con permiso, doctor. ¿No va a besarme? Los doctores no besan a sus pacientes. No, en este caso podríamos hacer una excepción. ¿Qué significa esto? No sé. No hay otro beso. ¿Estás perdonado? Perdón. Vuelvo en otro momento. No, 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 Ramiro. No, 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 Ramiro, ven. Chantal es Ramiro, el amigo que llevé a la casa. Sí, nos vimos. Perdón por lo que causé. No importa, ya pasó. Ignacio y yo estamos bien otra vez. Ah, qué bien. Lo perdoné. Vine a visitarte en Son de Paz. Cuídate. Ramiro, ¿tú entiendes a las mujeres? ¿Y por qué crees que estoy solo? Hablando de soledades, hoy tienes una cena. ¿Una cena? Sí, una cena en mi casa. Y no puedes faltar. ¿Y la Virgencita se va a quedar aquí en la cajita con nosotros? Ella siempre nos va a cuidar. ¿Y le vamos a rezar todos los días? Mmm, es que se reza solo cuando se va a dormir y nosotros no dormimos en la casita. Es cierto. ¿Qué le pasa? Es que tiene que escribirme una carta de amor, pero no le sale. Si no me sale es porque no me sale. Ya lo sé. ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado. Ya no quiero hacer una carta. Me voy a mi casa. ¿Qué le pasó? ¿Nocir? Arigaturas. Nombres de animales. Animales. Por ejemplo. Y no salió. ¿Bueno? Sí, ¿qué pasó, Nacho? Sí, sí, claro que puedo. Está bien, salgo para allá. Margarita. Dígame, hermana. Quería felicitarla. ¿Por qué? Porque canta muy bien. Pero miente mucho mejor. Amarte así es una confusión lastima. Amarte así es enseñado lo que es el dolor. Aquí podremos hablar más tranquilas. ¿Por qué mientes? Perdóneme, pero no sé de qué me hablan. Hablo del corazón. ¿Crees que podrás escaparte? ¿Qué quiere? La verdad, tú no le diste el corazón a mi hermano para que se lo tire a su novia. ¿No es así? Fue otro el motivo. Y el motivo fue Chantal. Esa mujer me hace sentir odio. Yo no quisiera odiarla, pero... La verdad es que no puedo evitarlo. El odio es un sentimiento muy cruel. Y peligroso. Lo sé. Y por eso lucho contra él. Pero es como si desde el primer momento en que se cruzó en mi vida, ella estuviera destinada al odio. ¿Se conocían? Sí. Ella quiso que me corrieran de otro trabajo. Me insulta, me humilla. Hoy, sin más ni más, llegó, me agarró la charola que traía y la tiró al piso. Pero, ¿por qué hace eso? Odio. Las dos sentimos lo mismo. No estoy orgullosa de sentir esto, pero... tampoco puedo negarlo. Seguro que ese fue el motivo. Sí. Sí, claro. Es eso. Es que tenemos que hacer algo. Ignacio planea alquilar un departamento e irse de la casa. Mamá. Por favor, no me interrumpas. Tienes que convencerlo de que se quede aquí o perderemos todo lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Ya, basta, mamá. Ya. Ignacio no se irá a ningún lado. Ay, Dios. Me reconcilié. Tengo que pensar algo, tengo que pensar. ¿Qué dijiste? Me reconcilié. Ay, qué maravillosa noticia, hijita. Ay, ya va. Pero, ¿por qué me dejas hablar? Porque es imposible callarte. Ay. Ahora el problema sigue siendo Gregorio. ¿Qué pasa con Gregorio? Quiere dinero. Tenemos que acelerar la creación de la fundación. ¿Por qué quieres estar solo? Porque sí. Somos tus amigos. ¿Por qué no nos dices? Bueno, es sobre la carta. ¿Qué tienes? A Frijolito. Tiene su tía Rosita que le ayude, pero a mí quién. ¿A ti quién qué? A mí nadie me ayuda. Mi papá nunca me ayuda en nada. Eres un tarugo. Pero eres mi mejor amigo. Y también eres un tarugo. Y yo soy una taruga. Los tres tarugos.